De acuerdo a expertos, la ausencia de un sistema permanente de monitoreo de especies en peligro de extinción reduce las posibilidades de establecer planes adecuados de protección y conservación según organizaciones no gubernamentales vinculadas al cuido y protección del medio ambiente. Para poder establecer las categorías o actualizar las listas en cada una de las categorías de manera que nos falta tener esa información sistemática, periódica, rigurosa, académica que nos permita identificar cuáles son las especies que realmente deberían subir a una categoría de peligro crítico o cuáles son aquellas especies si hubiera casos en las que debería reducirse el nivel de gravedad porque han recuperado el tamaño, porque se están reproduciendo rápidamente o porque el hábitat está creciendo. No se tienen cifras oficiales, lo único que se manejan son particularmente por cada área protegida tiene lo que se conoce como un plan de manejo pero los planes de manejo tampoco están actualizados y entonces es importante de que se pueda revisar y de que se pueda realizar una estrategia nacional de biodiversidad, de conservación de la biodiversidad y dicho sea de paso que se pueda generar digamos como un inventario diagnóstico del estado actual de las especies de fauna silvestre en la zona y de su estado de conservación así mismo. En 2018 la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza con colaboración de organizaciones locales incluyó en su lista roja a 42 especies de animales que están en peligro crítico de extinción en Nicaragua entre mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces. Vamos desde la tortuga paslama que está en categoría como vulnerable luego sigue la tortuga torita o verde o prieta que también está en categoría en peligro y luego están las dos que están más diezmadas las poblaciones en el Pacífico Oriental que son la tortuga tora de Hermoquelis coriacea y la tortuga carey de Hermoquelis imbricata que ya están en peligro crítico de extinción o sea eso quiere decir que en unos pocos años probablemente dejemos de observar estas tortugas anidando si no se les da el debido manejo o cuido en las playas de anidación. Una de las especies que se ha identificado como peligro crítico principalmente por la pérdida de su hábitat ha sido el jaguar. Como sabemos los jaguares son especies de mamíferos grandes que dependen de grandes extensiones de bosque y dependen de gran cantidad de alimentación. Al disminuirse cada vez la pérdida de su hábitat eso pone en riesgo la supervivencia de estas especies. La lista de especies que están integrando el grupo de especies que se consideran en peligro crítico aumenta cada año, cada vez que se hace una revisión. La cantidad de especies que se consideran especies amenazadas sigue también aumentando y la cantidad de especies que se consideran vulnerables también aumenta progresivamente. A diario unas 150 especies de animales se extinguen a nivel mundial según la ONU. Detrás de esta grave pérdida de biodiversidad está el cambio climático por la actividad humana. Cualquilla Chavarría, VozTV.